Amigo Vicente Tómame de la mano y enséñame a amar Fue tu vida dura, lucha para progresar Hoy a mi me invitas junto a ti a caminar Seguiré el camino angosto lleno de dolor Si a mi lado tu caminas Lo venceré con el amor Amigo Vicente Vamos a caminar Tómame de la mano Y enséñame a amar Amigo Vicente Vamos a caminar Tómame de la mano Y enséñame a amar El clamor de los que sufren tu vida cambió Ya no buscas gloria y fama, amas al Señor Tú te hiciste pobre para llenarte de Dios Te entregaste a los que sufren Amándoles de corazón Amigo Vicente Vamos a caminar Tómame de la mano Y enséñame a amar Amigo Vicente Amigo Vicente Vamos a caminar Vamos a caminar Tómame de la mano Y enséñame a amar Y enséñame a amar Las miserias de la vida, el hambre y el dolor Deben encontrar respuestas Deben encontrar respuestas sin más dilación Y el amor con que te entregues El perdón conseguirás De los que hayas ayudado Amigo Vicente Amigo Vicente Amigo Vicente Vamos a caminar Tómame de la mano Y enséñame a amar Amigo Vicente Amigo Vicente Amigo Vicente Vamos a caminar Tómame de la mano Y enséñame a amar Y enséñame a amar Y enséñame a amar Amigo Vicente Amigo Vicente Amigo Vicente Amigo Vicente Amigo Vicente Amigo Vicente Gracias.